Continuamos con el mercado del campo a la mesa surcana. Hoy estuvimos en el Polideportivo Sagitario y en la loza deportiva La Cruceta de Surco. Quiero compartir con ustedes una gran noticia. El día de hoy cumplimos cinco semanas ininterrumpidas con nuestro mercado itinerante cuya finalidad es no solamente poner una gran diversidad de productos al servicio de nuestros vecinos, sino también evitar las aglomeraciones, de modo tal que el vecino pueda en una sola salida hacer la mayor y la mejor compra posible. Buena, muy buena porque por la forma en la que nos hace ingresar, hay desinfección, entonces para la salud es importante. Y obviamente también los precios porque son más cómodos que los que están en el mercado. Me parece muy interesante porque es algo positivo que debería darse constantemente. Me parece excelente. Veo orden y veo el distanciamiento que están cuidando acá. Lo mejor es que lo traen diferentes puntos, no solamente se encasilla en una parte de surco. Sí hay buenas ofertas, hay variedad también, que es algo importante y todo está fresco. Y ya te da facilidad que no puedes salir los otros días si estás más tiempo en casa. Mañana continuaremos con el mercado en el Polideportivo Sagitario y en la loza deportiva La Cruceta de Surco. ¡Te esperamos! ¡Gracias!